Buen día. El contenido del informe de la Comisión Interamericana sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Perú podía conducirnos a errores conceptuales si no tenemos cuidado. El informe nos dice que el expresidente Pedro Castillo tomó la decisión por fueros procedimientos constitucionales de disolver el Congreso de la República e intervenir en el Poder Judicial y el Ministerio Público con el fin de reorganizarlos. Para añadir luego que en el ámbito interno esa decisión fue denunciada como un golpe de Estado por parte de las instituciones de los diferentes poderes del Estado. La Comisión Interamericana prefiere calificar tiramente como rompimiento constitucional y no golpe de Estado el acto presidencial arbitrario producido el pasado siete de diciembre de dos mil veintidós. Cuando la segunda es una expresión asentada en la cultura occidental y que proviene del francés coup d'etat. Cabe añadir que el presidente no toma cualquier decisión para gobernar, no puede. Solo aquellas expresamente conferidas por la Constitución, que son sus atribuciones, y la forma también como ejercerlas, ¿no? Bajo una determinadas condiciones para que estas resulten válidas en una comunidad política. Un gobierno democráticamente legítimo debe ejercer el poder acatando los principios y reglas constitucionales, que son supremas y vinculantes. La Constitución, como sabemos, es un freno al ejercer el poder y el arte de la política como acción para el bien común, condiciona sus acciones dotándolas de una predictibilidad que afirma la estabilidad política y la seguridad jurídica. Es la línea que distingue el perfil de un demócrata con un dictador. La Comisión, por tanto, debe calificar los hechos por su nombre. Han sido muy amables. Muchas gracias. 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 Gracias.